bienvenidos a nuestro canal de youtube directamente desde el estado mérida estamos grabando este vídeo específicamente para todos nuestros seguidores en las diferentes redes sociales que nos siguen directamente además de hacer una pequeña descripción de este pequeño canal que con mucha humildad crea hace dos años directamente queremos simplemente decirle qué es lo que es fundejeo fundejeo una consultora una consultora directamente que se creó para una serie de ofrecer servicios especiales a las diferentes empresas del estado tanto a nivel privado como público pero además de todos esos elementos que nosotros podemos ofrecer tanto al campo privado como público directamente nuestra misión principal era la educación en un tiempo hace hace aproximadamente ocho o nueve años cuando nosotros creamos esta consultora y el punto primordial era lo que era la parte educativa donde nosotros directamente tuvimos la dicha de organizar tres congresos dentro de gran importancia como fue el con el primer congreso de sistemas de información gráfico que se le se celebró en venezuela específicamente el estado de en el estado mérida gracias a nuestra ilustre universidad de los andes pudimos organizar en ese momento ese maravilloso evento finalmente o pudimos organizar dos congresos más pero lamentablemente no pudimos seguir impulsando esta actividad donde se explicaba donde se ofrecía donde se publicaba toda la información correspondiente a la investigación en la utilización de los sistemas de información geográfico pero desde el punto de vista nosotros nos interesaba cómo era el crecimiento del software libre y específicamente a través de los sistemas de información gráfico y de ahí se derivó lo que se llama el programa de geomática libre conjuntamente con nuestro gran amigo ingeniero leonardo ruiz se pudo plasmar directamente la la capacitación presencial de muchos profesionales para el campo privado y público específicamente nuestro potencial fue ofrecerle nuestros servicios directamente a pedevesa hoy en día directamente lamentable nuestro amigo leonardo se fue del país y me tocó desde el punto de vista asumir esa gran responsabilidad con mucha humildad y gracias a todos ustedes tenemos muchas personas que conocemos que hemos entrenado este nuestras consultorías que hemos dictado a nivel de diferentes este ámbitos del punto de vista utilizando los sistemas de información gráfico además este este curso también se impartió en varias instituciones públicas y privadas del estado y también universidades dentro de la escuela geografía y especialmente en el cidia directamente gracias a la amiga silvia padón en algunos años atrás pudimos hacer el dictado de este curso lamentablemente hoy en tiempos de pandemia hace dos años específicamente en el año 2018 arrancamos nuestro programa de formación de geomática libre a través a nivel y si fue un gran éxito y hoy en día a través de nuestras redes sociales como nuestro nuestro canal de youtube directamente hemos podido plasmar toda nuestra información directa de lo que corresponde a lo que es la utilización del software libre directamente a través de también a través de nuestra cuenta en instagram directamente hemos podido consolidar una serie de seguidores y donde nosotros hacemos nuestra mayor publicidad directamente de todos nuestros cursos directamente también pueden visitar nuestro blog directamente y seguir nuestro canal de twitter que simplemente ha sido uno de los primeros desde el punto de vista de de las redes sociales que utilizamos para impulsar la información a nivel de la geomática libre hoy en día tenemos una plataforma consolidada dentro de las redes sociales como nuestro canal de youtube fundegeo twitter nuestro blog donde aparece toda la información sobre nuestros cursos y además también podemos pueden visitar nuestra página www www fundegeoacademia.gis.tecac directamente la pueden usar directamente también a través de este canal nosotros vamos a impulsar a partir del año 2020 este año 2021 en el último semestre vamos a impulsar nuestros webinars de información a través de las diferentes herramientas que se utilizan en los sistemas de información gráfico también seguiremos dictando nuestros cursos a nivel online tanto gratuitos como también lo que son vamos a impulsar nuestros cursos que se utilizan en los sistemas de información gráfico también lo que son vamos a decirlo así son pagos para las diferentes personas que se quieren profundizar a nivel de los sistemas de información gráfico nuestra principal herramienta que nosotros utilizamos para todos estos elementos es QGIS pero nosotros utilizamos también nuestra plataforma Cluster nuestros cursos son muy bajo costo del punto de vista porque utilizamos las herramientas de Google en Mac y Google en Cluster y lo que es prácticamente el cobro simplemente es muy significativo pero que desde el punto de vista nuestros cursos siguen manteniendo la calidad que nosotros queremos directamente finalmente como les quiero decir fundegeo es una consultora desde el punto de vista pero que su impulso es más en el área educativa utilizando que las herramientas de los sistemas de información geográfico directamente entonces cuál es nuestra misión desde el punto de vista hacer enseñar desde el punto de vista lo que es el software libre de código abierto directamente bajo las diferentes plataformas que ofrece el software libre como Saga este es un ejemplo Saga también podemos utilizar utilizamos QGIS y podemos hacer lo que se llama el análisis espacial y procesamiento de todos esos elementos tanto vectoriales como raster visiten nuestros canales ahí les daremos información asesoría incluso gratuita para las personas que quieren estudiantes que quieran hacer su tesis con software libre con mucho gusto nosotros participaremos de un costo totalmente gratis porque los nosotros los nosotros lo que nos interesa es impulsar las herramientas libres directamente para eso hemos creado nuestro canal de YouTube y esperamos que lo visiten directamente todas ustedes los suscriptores todos ustedes los suscriptores que realmente durante estos dos años han colaborado para el crecimiento de esta plataforma y deseo que ustedes sigan colaborando para el impulso de nuestras redes sociales directamente con este video simplemente quiero darle las gracias a todas las personas que han participado en nuestro curso y las próximas participantes que visiten nuestro nuestro canal y que estén dentro de la plataforma educativa de nuestro curso le damos la más cordial bienvenida muchas gracias por su tiempo